Supongamos que tenemos una función f de x, conocida la función y sus derivadas en un entorno de un punto x cero. Además la función y sus derivadas deben ser continuas, o sea si yo en un entorno hay una derivada que tiene algo raro que no existe, es como que no la puedo conocer. Acá estoy diciendo que la función debe ser continua, las derivadas deben ser continuas, si no son continuas en algún momento hay una que no la conozco en un punto del entorno. Así que lo que voy a plantear ahora como el desarrollo en serie de Taylor no está del todo bien. Bueno, yo tengo una función f de x que conozco el valor en el punto x cero, conozco la derivada en el punto x cero. No tengo por qué conocer las funciones, conozco los valores de las derivadas f segunda en x cero, f tercera en x cero y f sub i en el punto x cero. Si yo conozco todos estos valores puedo decir que la función f de x es aproximadamente igual, dentro de ciertos límites, a un desarrollo en serie de potencias basado en estas derivadas. Acá si bien hablamos de polinomios, estamos hablando más que de álgebra, de análisis matemático, pero tiene que ver con polinomios esto. Tenemos que saber derivar, si no sabemos derivar todo esto va a ser algo raro, no lo vamos a entender y vamos a tener que derivar muchas veces. Bueno, decía yo que la función es aproximada por lo siguiente, por f de x cero, en un entorno de x cero. Ojo, más f prima de x cero, por x menos x cero a la uno, más f segunda calculada en x cero, por x menos x cero al cuadrado, sobre dos, más f tercera de x cero, por x menos x cero al cubo, sobre... Acá voy a poner factorial de tres, porque ahora voy a generalizar esto. Voy a agregar un término más, más la derivada cuarta en x cero, por x menos x cero a la cuatro, sobre factorial de cuatro, más todos los términos que yo quiera. No estoy diciendo que la función es igual, yo digo que la función la puedo aproximar por este desarrollo de series. En serie de potencias, por un polinomio. Toda esta expresión, hasta llegar a un término que sea la derivada de orden n, en x cero, por x menos x cero a la n, dividido el factorial de n, es lo que vamos a llamar el polinomio de Taylor de orden n, de la función f de x. Es como que yo, hay una función t de n por Taylor, de orden n, que la alimento de otra función f de x, y me da esta expresión, que es un polinomio con exponentes naturales. Y se puede escribir resumido así, sumatoria desde y igual a cero hasta n, de la derivada de orden y, la derivada de orden cero, es la propia función, calculada en x cero, sobre el factorial de y, por x menos x cero a la n. Esta sumatoria, cuando y vale cero, me queda factorial de cero acá abajo, ojo que factorial de cero es uno, y x menos x cero a la cero, es uno. O sea que no tiene por qué aparecer acá. Cuando y valga uno, tengo la primer derivada, esta, sobre el factorial de uno, que es uno, por x menos x cero a la uno. Ven que se va armando este polinomio, esta serie de potencias. Cuando y vale dos, tengo acá la derivada segunda, factorial de dos, y así siguiendo. x menos x cero. Esto sería el desarrollo en serie de Taylor para una función f de x. Si yo planteo esta aproximación, voy a encontrar que las primeras derivadas hasta el orden n, en el punto x cero, van a coincidir con las derivadas del polinomio. Las derivadas de la función van a coincidir con las derivadas del polinomio. Si me aparto un poco de ese punto x cero, no tiene por qué coincidir exactamente. Yo, en este punto, conozco la función, sus derivadas, primera, segunda, tercera, las que yo tenga, quiera, pueda, y el polinomio, que será una cosa aproximada, va a coincidir acá en todas estas derivadas. Obviamente, cuando x es igual a x cero, y de acuerdo al orden de la derivada, van a desaparecer muchos de estos elementos, y va a coincidir la función con la derivada del polinomio. Bueno, el caso de McLaurin es un desarrollo similar a este, pero con x cero igual a cero. Si el desarrollo es alrededor del punto cero, en un entorno del punto cero, tengo lo que se llama el desarrollo de McLaurin. Como un caso particular del de Taylor. Nosotros no vamos a hablar de McLaurin, no por quitarle mérito, sino porque vamos a plantear siempre esta fórmula. Ahora en el próximo video voy a hacer una serie de ejercicios donde buscamos cómo aproximar la función mediante este desarrollo en serie de potencias. Y además, vamos a poder acotar, no en los primeros ejercicios, después lo vamos a hacer, vamos a poder acotar la diferencia entre el verdadero valor de esa función, que puede ser desconocido o no, depende de qué elementos de cálculo tenemos. Pero si tenemos una calculadora y una computadora, podemos calcularla con mucha precisión. Pero, aun cuando lo hagamos mediante una aproximación polinomial, vamos a poder calcular una cota para el error. La cota para el error, supongamos que tenemos el desarrollo hasta el término de grado o de orden n. La cota de error va a estar dada por la siguiente fórmula. La derivada de orden n más 1 calculada en un punto c, vamos a ver de dónde sale este punto c, por x menos x0 a la n más 1, o sea, en el término que le seguiría, en el orden que sigue, sobre n más 1 factorial. Este punto c pertenece al intervalo que está entre x0 y x. No necesariamente x tiene que ser mayor que x0, puede ser al revés, pero c tiene que pertenecer a este intervalo. Esta es una de las cosas que más cuesta ver. ¿Por qué? Porque siempre que yo tengo que tratar de cotas, a veces tengo que inventar o sacar algo de la galera que me constituye una cota de una expresión un poquito más rara. En los próximos ejercicios vamos a hacer algunos con cota y otros sin cota.